amigos amigos de la página mi san jose acaba de temblar en estos momentos ya y mi reportero el güero gaspar ya está comentando que son 6 grados y fracción a 5 a 5 y la gente que está viendo la transmisión les comentamos que acaba de temblar en san jose hay saldo blanco no hay nada que temer aquí todos salimos así en calzón por eso no ponemos la cara no salimos en calzón ya estamos descansando al de la moto apenas va a ver a sus familiares ya algunos agarraron su bici para ver a sus tíos a sus tías a sus abuelitas aquí mamá chiva ya está ya durmiendo pero todo está tranquilo rossi estaba ya descansando a ver vamos a ver que lo que dice dice el sismo detectado en tehuacán preliminar sismo magnitud 6.3 locación 13 kilómetros al noroeste de matías romero oaxaca el epicentro fue en matías romero oaxaca edgar antonio dice preliminar 6.3 en matías romero oaxaca así es en matías romero oaxaca fue el epicentro esperemos que no pase a mayores en esa población del estado de oaxaca el epicentro fue como decía edgar antonio en matías romero oaxaca yo ya se había tardado septiembre salud mi amigo jorge ruiz mi vida dice a mí me agarró sin calzón pero tú no tienes este amigo mi amigo mi amigo mi vida que está viéndonos en calipan puebla dice pedro chale ya estaba bien dormido y que salí como sea así es yo también estoy en la calle con la pura trusa por eso no se ve mi ahí vamos a ver a mi mamá chiva como ahí está jorjito va a ver a su novia porque ya está preocupado si está bien su novia ya yo también van a ver a su novia ya yo nada más ahí va a ver ya yo dice ángel bocardo aquí en san abril chilac se sintió fuerte así es en san jose también se sintió fuerte ahorita les iba a mostrar a mi mamá chí pero ya se metió está con su pijama de corazoncito ah no es cierto no es cierto no es cierto es pura guasa a la gente que está viendo la transmisión muchísimas gracias a la gente se salió de sus casas bueno no nada más nosotros nada más todos estamos aquí en la calle manuel ávila camacho dice astudillo alberto saludos desde guerrero saludos cordiales a la gente que nos está viendo desde guerrero el epicentro nos avisan que fue en matías romero en oaxaca pues a nuestros amigos que oaxaqueños ojalá que no pase a mayores porque si se sintió algo fuerte en san jose mi aguatán en la localidad de san jose mi aguatán mimi donantes donantes dice tanqui otique tanqui otisak jorge tanqui no tisak jorge no es que no podía yo salir allí aunque ahorita estoy aquí en la calle en calzones pero aunque sea así total decía decía una persona pues este mis miseria jajaja 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 así de muchísimas gracias pues hay que reírse hay que reírse ya la patrulla ya está inspeccionando que no haya algo raro las patrullas de san jose mi aguatán ahí está saludos dice pedro gustin hay que dormir con que hay que dormir conmigo por ahí si ven a mi marrano avíseme se me escapó valdez el saca en la chispa horrible saludos adiós ahí la policía también está viendo ojalá que no pase mayores aquí en san jose mi aguatán se sintió fuerte pero no creo que sea de mayor relevancia dice mimi castra viene saludos de orizaba veracruz saludos galicia eduardo dice esquil y mosca maconice chichic o momosti mosca ahí está dice parte de galicia eduardo vico hernández aquí en tehuacán también se sintió fuertes a moscas también que te felicitarse moscas ah por ahí supe que ya a ver no 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 se encuentra el mosquita dice jorge donde te agarró el temblor como dice rambo eso no se dice no es cierto es pura guasa para que se ría es para que se ría hijo de igual dice edgar rodríguez mertles a descasto dice se sintió bien feo teresa revés aquí en puebla puebla no se sintió mucho dice antonio galicia kim veracruz dice a kim veracruz también sintió temblor gerardo mariano correo saludos de tehuacán puebla bendiciones alberto galeote pariente aquí si se sintió muy fuerte en sinacatepec menos ontamacatoca quema o eso es pura guasa para que se pongan a reír ahí está en la calle manuel ávila camacho miren ahí está solitario ya las las personas ya se metieron a sus casas dice puebla se sintió muy fuerte que pasó primo todo bien todo bien prima aquí en la calle manuel ávila camacho todo bien astudillo alberto dice matías arcos dice dice rafael nieto mer estaba arriba de la cama rafa también estaba arriba de la cama aquí mi primo david también estaba arriba dice arón martínez hola jorge aquí en méxico no se sintió todo bien todo bien aquí en san josé mi guatán iván reyes herrández qué susto y apenas echando tres megas edgar rodríguez me agarró mero de tecotoc ahí ahí está híjoles ya muchos estaban tequemos 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 chichigua mía que igual todavía cualca once a qué hora se empezó el temblor como las diez y media no como las once no como las once no como las once tres saquen los bolillos para el susto Juan Gutiérrez Medina a estudios Alberto salud mis gran amigos gracias mi mirad vete a dar una vuelta al pueblo para saber si no hay daños no hay daños se sintió fuerte pero no pasó pero no estuvo muy fuerte dice también en San Antonio Cañada se sintió Diego dice a ver qué dice Diego Cristi Marcial pero la plebe que pedía su temblorcito se sintió leve don jorge así es chacón amador también en San Antonio Cañada se sintió es un pan de burro para el susto pues Ebas Mariano aquí en Tehuacán si se sintió algo fuerte Silvestre León Sánchez acá en Dubai no sentimos nada cálmate pinche Silvestre saludos para mi amigo Chente Silvestre Miguel Moreno Montiel si tembló don jorge si acá Leticia Rodríguez saludos jorge aquí en Sanse si se sintió ahí está Yayo a ver Yayo pasó algo ahí por el parque quien sabe no no me fijé ah no fue a ver a mis abuelitos a sus abuelitos que los quiere mucho su papa Quique y su mamá Quica dice Jesús Guzmán Galicia la sangre de Cristo tiene poder Freddy González 6.3 preliminar con epicentro en Oaxaca Joaquín León Martínez saludos jorge acá nada más nada en Calipa Celedonio de los Santos buenas noches don jorge aquí en Altepeji también se sintió muy fuerte Aideleiva Martínez aquí en Estazoquitán Veracruz también se sintió Víctor García aquí en Las Vegas muy leve Amando Reyes como sintió Teblor y mi San José mi Guatán se sintió algo eh algo fuerte pero no no movió las casas algo leve verdad no se sintió que se movieran demasiado Más o menos dice aquí este jorjito Señoras María me voy a tomar otro tequilita para el susto Dicen Chilac estuvo se sintió muy fuerte José Miguel Antonio dice a ver que que dice José Miguel en Antonio es que ganó en la América Don Jorge por eso tembló ahí está para el chollo el ingeniero Barbershop Antonio es Lucy Rubio dice pero gracias a Dios todo bien Luis Mendoza así para que se acuerden de Dios solamente cuando tiembla se acuerdan de Dios Rosy no todos los días Rosy este más hace rato estuvo haciendo sus oraciones aquí Rosy aquí en la Jalpan todo bien el menos el barrio de Fátima Dice Araceli Vinítez las 1109 tembló así es como 1109 Fernando Correo Fierro Saludos de Bogotá dice Fernando Correo Fierro dice Raúl Urbano dice en México no se sintió en San Miguel Teotongo Ashley Porras dice una coca para el susto no cual coca coca le van a dar azúcar que Ryan R.I. no digas eso que eso quino de estaba arriba porque está en el aire viendo el abierto no sé no lo entendí Manuel Antonio me desperté estaba tapado con las cobijas José Miguel Antonio saludos para el Yayo Ruiz Edgar Rodríguez acá dice acá en Canadá no se sintió Alma Huerta Magnitud 6.3 en noroeste de Matías Zamora Matías Romero Oaxaca ya estoy anunciando Matías Zamora Alberto Hernández dice aquí en Jalapa si sintió fuerte Yadier Alejo segurito dice el Sancho sin boxes salió y casi no hay dice saludos don Jorge ojalá no se vuelva a repetir pero no hay no hay de más estar prevenidos saludos y bendiciones dice en Coyomía Pan también se sintió en Nativita se sintió fuerte Alberto Chavarria María Álvarez saludos cuídense mucho para la gente de San Diego California California dígame si ahí en San Diego California se sintió no se sintió para mi primo Zenén Ruiz ese Marimar Martínez se sintió fuerte me espantó ya estaba durmiendo me despertó el temblor Luis Cabrera perdón don Jorge lo que pasa es que me tropecé Alex Sebastián saludos don Jorge desde Las Vegas ahí está Marco Rivera saludos de Tehuacán pueblo espero que esté todo bien por allá así es José Antonio Castillo Castillo se sintió bien fuerte en Pancingo Gael Iván Reyes muchos decían que septiembre el temblor ya no iba a pasar pero mira no tienen razón ya no pasó en septiembre ahorita ya estamos en octubre y ya estamos en sorprende el mes de octubre no hay que confiarnos Sebastián Tomás aquí nos sentí en California está aquí mi reporte Joaquín ahí está mi amigo Sebastián Tomás dice que en California no se sintió Javier Rosete Pérez saludos de Chilac City Ashka Amo Chico Chica ahí está Amo Chico Chica ahí está para el deallito que ya fue ver a sus abuelitos ya está todo bien dice travieso Daniel Paniagua don Jorge aquí en la jalpa se sintió leve ahí está miren nuestra iglesia no sé cómo esté ya está cerrada la iglesia la otra vez que llovió cayeron este unas partecitas verdad de los adornos que se encuentran en la parte de arriba pero ahorita ya a esta hora ya está cerrada la iglesia dice Miriam Reyes se se sintió muy feo ahí está Elvia Riel le saludan Jorge a ver si podemos dormir no ya no se puede dormir yo estaba ya este durmiendo bien a gusto pero Paquín Paquín dice se sintió como un fuerte viento en Sinacatepec pues ya la gente ya de aquí de la calle Manuel Ávila Camacho ya se fue a sus casas ya como dice Rambo ya se vuelve ya hoy tazapón y tigüe y pero ya todo tranquis todo tranquis miren ahí está también para que vean que falta alumbrar en este poste no hay luz en el otro poste tampoco el que está en la esquina tampoco no prenden los focos acá sí aquí está mira ahí está para que vean aquí sí y si está prendida la pero eso porque mi hermano puso la lámpara si no no hubiera estado prendida verdad ahí está porque mi hermano puso la lámpara esta lámpara la puso mi hermano ahí está como dicen los rebeldes mi hermano por eso mira aquí se ve todo toda esta calle se ve alumbrada ahí también en la antes de llegar a la esquina está otro foco está prendido dice Paquín Gastamosta dice Rogelio Ortega acá por San Juan Teoposco Puebla algo leve Rubén H Enrique saludos Jorge para mi esposa Linda Negreños no quería hacerme de cenar pero ahora gracias al temblor si voy a cenar si para que vea tu esposa que si no dan de cenar al marido va les va a pasar eso va a temblar mejor denle de cenar a sus maridos para que no tiemble Rubén H Enrique hasta San Mateo Tlacoscalco Puebla la gente bonita de San Mateo Tlacoscalco saludos ahí está mira el Rubén Enrique dice que su esposa no le quería dar de cenar a ver doña Linda Negreños porque no le querías dar de cenar a Rubén H Enrique ahorita de de castigo Linda Negreños le va a dar doble cena y pura car pura carne si uno ya yo Juan Galicia Cacho en Veracruz se sintió fuerte saludos a la gente bonita de Veracruz Veracruz Chico Paquín Paquín Atamosta Francisco Pablo Don Jorge acá en el Tepeji se sintió leve pues así está mis amigos muchísimas gracias por estar pendientes ya ya nos asustó la el temblor a lo mejor a lo mejor porque no fuimos a San Jerónimo Xochitlán hoy hubo los juegos pirotécnicos nos comentan de la octava pero no apenas supe cuando ya estaba yo estaba coche ya estaban escuché este pero no son los pedos no son mías sino de de los los cohetes jorge tecchi dice buen consejo agradecido con el de arriba ahora que tiemble más seguido para que me dé de cenar mi señora así es ya lo dijo aquí nuestro amigo Rubén H Enríquez tembló porque su señora no le quería dar de cenar por eso tembló se sintió fuerte en esta zona porque la señora linda negrillos no le daba de cenar a su esposo Rubén Rubén H Enríquez por eso tembló ahorita ya ya dijimos le va a dar doble cena doble cena como dice Rambo papá Eric Trujillo dice saludos desde San Mateo mi tía Tere le agarró en el baño el temblor ahí está a la tía Tere que le le agarró el temblor en el baño dice Alondra Mon se descompuso mi llave nuda llave nuda no entendí Iván Reyes Hernández siguen sus sigan en sus quehaceres a todos amigos sigan con sus labores así es ya a todos los amigos que ya escucharon ya la transmisión como dice Iván Reyes sigan con sus quehaceres lo que estaban haciendo como dicen saludo desde Veracruz a José Cotlán Trinidad Martínez García yo no lo sentí porque me quedé dormida Germán Bravo aquí en San Jerónimo no tembló o no sentimos por los juegos pirotécnicos así es nos sintieron por los juegos pirotécnicos Jorge González un saludo amigo Jorge se sintió fuerte temblor aquí en Coscatán Sina Catepec vive todo bien en Sina Catepec mi hermano para mi amigo Maxima de Sina Catepec vive que también nos está comentando que en Sina Catepec todo tranquilo pues muchísimas gracias ya hay que ir a dormir miren como dice Rambo hay Mateo Chitti el huevo dice Mateo Chitti ah miren 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 ah es un drone miren ahí anda un drone miren ahí está un drone no es un ovni es un drone de quien será ese drone miren ahí está estamos viendo un drone ya lo bajaron ya lo bajaron ahí se ve un drone de quien será ya 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 lo bajaron ahí estaba viéndose un drone Eddie Javier Crisantos Pérez se sintió fuerte aquí en Mozzorongo Veracruz Dorantes Dorantes Mochia Gualmoco Pati ojalá que tu boca se haga chicharrón Dorantes Dorantes José Castro dice que estén bien todos saludo mi San José eh respeto respeto a la presidenta sí pues yo no fui yo no fui ya más estoy leyendo como ahorita estoy leyendo tu mensaje yo solamente estoy leyendo los mensajes que me llegan así es como dice Dorantes Dorantes Mochia Gualmoco Pati así es Rubén H. Enriquez este hasta mañana Jorge mira ya solamente leo los comentarios hasta mañana Jorge Dorantes es mi cuate este Rubén H. Enriquez dice que descanses dulces sueños Cristi Marcial dice don Jorge último aviso si se duermen que se duerman en pijama y no en calzones porque si vuelve a temblar por si vuelve a temblar así es ya Cristi ya no va a dormir en calzones va a dormir en pijama así ya lo dijo don Jorge dice último aviso si se duermen que no se duerman en pijama y que se duerman en pijama y no en calzones porque se vuelve a temblar así es ya le estamos leyendo todos los comentarios ahí está ya el dron otra vez el dron miren quién sabe de quién es el dron ahí está arriba arribita el dron ahí está ahí está este surcando los cielos de mi San José mi aguatán el dron ahí va ahí va ahí va ahí está mira miren ahí está el dron ahorita seguimos con los con los comentarios dice guadalupe regino saludo amigo Jorge se sintió fuerte temblor aquí en Altepeji Jorge González en calzones mejor así es Cristi Marcial buenas noches buenas noches Cristi alondramón Jorge González ahí está ya le mandan saludos miren ahí está el dron es un dron que está en los cielos de mi San José mi aguatán dice Jorge González no es un dron es un ovni no es un dron Araceli Mejía Reyes aquí en Ciudad de México no se sintió ahí está estamos viendo el dron miren ahí está el dron o decimos el ovni para que tenga más rating la transmisión Abraham Tellez dice manda un bolillo aquí en San José puro pan de burro no hay bolillo eh dieguito Márquez Mendoza es mío el dron no se asusten ahí está es de dieguito Márquez Mendoza más conocido como el el alito Márquez escucha el motor del dron el viarrié les dice es un dron así es es un dron miren ahí va ahí ya lo perdí de vista no ahí está miren el dron el dron Ángel Rojas ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? Según fue el 6.13 El preliminar en Matías Romero, Oaxaca Es un dron Lo que se estaba viendo Miren Ahí aparecen los puntitos Dieguito Marcos Ya lo voy a bajar Dice Andrés Martínez Romualdo Aquí en Calipan se sintió fuerte A lo mejor como estamos en alto Por eso sintió feo Ahí está, pues ya Ahora sí ya está bajando también el dron Ahí se ve, miren los puntitos Ahí se ve Ahí está, ya lo van a bajar Se fue a dar la vuelta de aquel lado Omar Andrés, don Jorge Manda un saludo para Galicia Yair anda llorando porque tembló Galicia, Yair no es mi primo Yair Galicia A lo mejor sí es mi sobrino No es mi primo Es mi sobrino Yair Jorge González No se enoje Amiga Ahí está para La amiga de Jorge González Y ahora sí ya acabó todo Muchísimas gracias Nosotros nos estamos despidiendo Saludos para toda la gente Que está viendo la transmisión Desde cualquier parte de la República Mexicana Así como en la Unión Americana Muchísimas gracias por seguir la página Mi San José Mi Aguatán Puebla México Vamos a dormir Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!